Cansados de las constantes críticas en la calle y en las redes sociales por el aumento que recibieron en el mes de enero por la aplicación de una nueva escala salarial en la municipalidad de Pérez Celedón, decidieron salir a defenderse. El grupo se unió y no es representado por ningún sindicato, pues hay funcionarios de los dos que existen en el ayuntamiento. Precisamente para dar detalles, llevaron a cabo una conferencia de prensa donde desmintieron que esta iniciativa se hiciera con mala intención y que si los regidores la aprobaron sin leerla, fue una responsabilidad de parte de ellos. Se daban una o dos reuniones en las que los regidores nos cuestionaban cuánto iba ahí, qué se hacía, entonces lo que esperábamos era que se fuera a dar. No creímos jamás que se iba a dar de esa forma. La forma en que el Consejo se está manejando, para nosotros al menos como técnicos, es que la responsabilidad nuestra llega hasta asesorar a Doña Vera. Ya lo que Doña Vera haga, ya es un manejo de ella, que la ley le da esa facultad de presentar lo del presupuesto. No sería entonces mala intención y en esto no hemos actuado con ninguna mala intención. También desmintieron al concejal David Araya, que en una sesión indicó que en esta nueva escala la municipalidad tendría que destinar más de 300 millones de colones, cuando en realidad son 120 millones de colones. Don David, los 300 y resto de millones, sí, él dice, yo comparé una relación de puestos con otra, pero es que en el término de una relación a otra se dio el incremento del segundo semestre, se dieron cambios en plazas, se dieron una serie de situaciones, y por eso no es tan fácil para una persona que no está familiarizado con la técnica poder comparar. ¿Qué es lo que pasa cuando se habla de reestructuremos? Sabrán realmente los que están proponiendo qué significa una reestructuración o una reingeniería, dependiendo de lo que se quiera hacer. Nosotros no estamos en contra de eso. Sería, es más, yo lo he dicho siempre y aprovecho aquí para decirlo nuevamente, si se considera que mi puesto es innecesario, que me cancelen las prestaciones que por ley me corresponden, y yo vería qué hago. Los funcionarios indican que esa situación y la controversia que se genera también es por estarse en un año político. Es indivisible municipalidad y la cuestión política. Todavía más a partir de cuando se tomó la determinación de que el alcalde o que la alcaldesa se ha elegido popularmente. No me toca a mí discutir si es bueno o malo. Soy un técnico. En lo personal, yo podría decir que la mayoría de los funcionarios estamos exentos de la política porque ni siquiera participamos en ninguna reunión ni manifestamos una afiliación. Muy lamentablemente, sí hay miembros del Consejo Municipal que han tenido aspiraciones, las han tenido siempre, no de ahora, esto es propio de muchos años, y entonces, conforme se va acercando a algunas situaciones políticas, tienden a ver si algo les conviene o no les conviene. Los profesionales y técnicos también se defendieron, asegurando que ellos hacen su trabajo de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.